Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, al seminario Criptomonedas transformando el mercado de pagos digitales. Tenemos el día de hoy a dos distinguidos participantes. Va a poner Alberto Nodón, consejero del Banco Central de Chile, a cargo de la estrategia sobre medios de pagos digitales de dicha institución. Y va a comentar María Pía Quebeque, directora de empresas, experta en blockchain y activos digitales. Muchas gracias Alberto, muchas gracias María Pía por estar aquí hoy día con nosotros. La logística del seminario va a ser la siguiente. Alberto va a presentar durante veinticinco minutos, luego María Pía va a comentar por quince minutos y después vamos a tener veinte minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas, para los que nos están viendo, las pueden mandar a preguntas arroba cep punto cl. Repito, preguntas arroba cep punto cl. Así que sin más dilación, damos la palabra ahora a Alberto Nodón. Alberto, adelante. Bueno, primero partir agradeciendo al CEP y especialmente a Rodrigo Vergara por la invitación a este seminario, que es un tema que claramente de mucho interés para el Banco Central y para la sociedad en general, creo yo. Entonces, déjenme compartir pantalla. ustedes me dicen si se ve correctamente. Se ve. Entonces, déjenme partir en estos veinticinco minutos, partir haciendo un disclaimer, diciendo que el tema del seminario de criptomonedas, transformando el mercado de pagos digitales, es un tema gigantesco, que difícilmente uno le puede hacer honor a la amplitud en un seminario de veinticinco minutos. Así que, de una u otra manera, voy a tener que ser bastante parcial en mis observaciones. Lo que quiero hacer es salirme un poquito de las cosas técnicas, que creo que a veces en real la discusión sobre el tema, y concentrarme en una visión algo más conceptual, pero que espero sea mucho más cercano a la realidad de las personas que están mirando y que, por lo tanto, les permita entender mejor este tema, que es, como les decía, algo complejo a veces. Entonces, déjenme partir diciendo que voy a tocar tres temas. Primero, voy a hablar un poco de qué son las criptomonedas. Después voy a hablar de algo sobre el futuro del dinero y, por último, cuál es el rol del Banco Central en este cuento. Entonces, déjenme primero partir con una definición de qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es una moneda digital en la que las transacciones se verifican y los registros se mantienen mediante un sistema descentralizado que utiliza criptografía en lugar de una autoridad centralizada. Esta es una definición estupenda, pero que honestamente, por lo menos cuando yo la leí, antes de meterme más a fondo en el tema, me fue, me dejaba más o menos en el mismo lugar. Son puros conceptos correctos, están ordenados de manera adecuada, pero me parece a mí que son demasiado distantes para la gente común y corriente. Y lo que voy a tratar de hacer ahora es de aterrizar esta definición un poquito más. Y para eso les propongo que hagamos un ejercicio mental del siguiente tipo. Imagínense que nos quedamos todos los que estamos mirando este seminario encerrados en una isla sin acceso al resto del mundo. Y lo que naturalmente vamos a tener que hacer es que cada uno se va a especializar en aquellas actividades en las que tiene ventaja relativa. Unos van a cazar, otros van a recolectar, otros que no son tan útiles van a tener que hacer charlas de criptoactivo. Pero lo que va a tener que ocurrir al final de la vida, verdad, es que vamos a tener que transar, ¿verdad? Y transar es, vamos a tener que generar un mercado donde vamos a tener que intercambiar aquellas cosas que producimos. Una manera, o voy a hacer esto, es el trueque. Busco a alguien que quiere lo que yo hago y que tiene lo que yo quiero. Es súper ineficiente y de hecho, por más que los libros de macro se empeñen en decir que esto era el origen del mercado, la verdad es que no hay ni una evidencia histórica de que haya existido trueque en alguna sociedad. Lo que va a pasar, en verdad, es que una mezcla de favores, de préstamos, ¿verdad? Nos va a ir relacionando y nos va a ir dejando con unas deudas respecto de alguno y con una acreencia respecto de otros. Y para eso vamos a tener que montar un sistema de registros en los que vaya quedando claro quién le debe qué cosa ayer. De hecho, esto es lo que los sumerios y los mesopotámicos hicieron ya hace muchos años atrás, por ahí por el 3000 antes de Cristo, y tiene una relación muy cercana con el origen de la invención de la escritura. La escritura con el informe, ¿verdad? Se inventó justamente para llevar los registros comerciales. Aquí tienen en la pantalla una de las tablillas, ¿verdad? Hay miles de estas que han encontrado los arqueólogos que resumen, ¿verdad? Las transacciones, quién le debe qué a quién. Ahora, estas transacciones, estos registros, fueron tremendamente importantes en la historia para promover el comercio y otras cosas, pero seguían siendo un sistema súper ineficiente. Entre otras cosas, porque era muy difícil netear las obligaciones de una persona con otra. Si yo le debía a alguien una vaca y esa otra persona le debía a otra persona 16 pollo, era bien difícil que nosotros neteáramos, ¿verdad? Nuestras deudas, porque yo quizás no quería esos 16 pollo. Tuvo que pasar mucho tiempo, más o menos hasta el año 650 antes de Cristo, para que los griegos inventaran un concepto que fue clave, la noción de valor económico. ¿Qué es la noción de valor económico? Es una medida, así como nosotros usamos el metro, el centímetro para medir distancia, el valor económico se utilizó para medir el valor de las cosas. Y ahora en los registros, en vez de yo deber un buey, debía tantos pesos, por ejemplo. Y a mí, alguien, en vez de deberme 16 pollos, me debía tantos pesos. Y eso era mucho más fácil de transar, porque como todos nos debíamos algo que estaba en la misma unidad de cuenta, era fácil netear nuestras obligaciones. De ahí el salto a emitir monedas, que era la representación de esas obligaciones, que estaban medidas en un único valor, fue nada. Y los griegos, en verdad, son los que inventan el dinero, los que inventan las monedas. ¿Qué es lo importante y con qué y por qué voy a hablar de los sumerios, verdad, y los griegos cuando quiero hablar de las criptomonedas? Porque una cosa central es entender que el dinero es o no es otra cosa que una tecnología para llevar registros. Nosotros típicamente en los libros de economía nos gusta definir el dinero por sus funciones y otras cosas, lo que es útil, pero conceptualmente, en lo más profundo, tenemos que imaginar siempre el dinero como una tecnología para llevar registros. De hecho, no es sorprendente, de verdad, que uno de los trabajos más importantes en esta área se llame justamente Money is Memory, ¿verdad? Y que el mensaje que Narayana Cochaldacota pone como centro de su trabajo es justamente esa idea, que la gran contribución del dinero a la sociedad es justamente que nos permite llevar un registro, ¿verdad?, de nuestra actividad en el pasado. Ahora, tiene otra ventaja además, y por eso es una forma tan eficiente de llevar registro, que nos permite superar el problema de la confianza en el otro. Porque ahora, si alguien me debe una vaca, yo ya no tengo que confiar en que me va a devolver esa vaca en no sé cuántos meses más, o que yo voy a poder cambiar esa deuda a una vaca por no sé cuántos pollos, no sé cuántos meses más cuando lo quiera hacer. Ahora, lo único que tengo que confiar es que en esa moneda, esa representación del valor que la otra persona me está dando, es verdadera. Y con eso es suficiente. Entonces, las monedas y el dinero en general son una invención genial, porque permite llevar de manera super eficiente los registros y permite no tener que confiar tanto en la otra persona. De hecho, no es sorpresa, ¿verdad?, porque esto no es solamente un cuento de economistas, que historiadores, ¿verdad?, como el famoso Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, cuando habla del dinero, que le dedica una buena parte, se refiere al dinero de esta manera. El dinero es la forma universal más eficiente, o el sistema más eficiente de confianza mutua que nosotros hemos creado, porque tiene estas grandes características. Entonces, volvamos a nuestra isla, ¿verdad?, y ya sabemos, porque conocemos la historia de los últimos cinco mil años, cómo solucionar el problema de las transacciones. Tenemos que acuñar alguna moneda que nos permita llevar estos registros de forma confiable entre todos los que vivimos en la isla. Pero para eso, obviamente, tenemos que nombrar a una persona encargada de generar esta moneda o estos billetes. Y habiéndose invitado por un excelentísimo presidente de Banco Central, lo obvio es nominar a Rodrigo Vergara para ese cargo. Entonces, lo que va a hacer Rodrigo Vergara, ¿verdad?, va a ser hacer unos billetes, que por casualidad se llaman los B-Coins, ¿verdad?, toda la tentación de ponerle los Vergara Coins, pero no quise ser tan directo, y va a imprimir estos billetes, traté de hacer un diseño bonito, ¿verdad?, va a imprimir un montón de estos billetes, los va a repartir entre todos los que vivimos en la isla, inmediatamente todos los bienes y servicios van a quedar, van a tener un precio en estos billetes y los vamos a poder intercambiar fácilmente entre nosotros usando los Vergara Coins. Súper bien, hemos solucionado el problema, pero la verdad es que el sistema tampoco es tan eficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estamos en extremos muy distantes de la isla? Y ustedes quieren contratar una charla de criptoactivo. Mandarme los billetes, caminar de un lado al otro de la isla con los billetes para pagarme la charla, no me están pagando nada por ese caso, pero es claramente ineficiente. Entonces tenemos que inventar alguna forma digital de este efectivo. Y la forma obvia, ¿verdad?, es usar la tecnología que tenemos, los mails. Idealmente inventamos los Bcoins digitales, que son simplemente, en vez de pedirle a Rodrigo que imprima estos billetes y los pase, decimos que le pedimos que haga un nuevo archivo en Word, con esta forma, y nos dé a cada uno 10, 20 de estos archivos en Word, y cuando queremos transar, yo los mando por mail. Entonces yo me quiero comprar una torta, en este ejemplo, ¿verdad?, a la persona A, le mando un mail y attach, en el adjunto, le pongo un Vergara Coins y problema solucionado. No tengo para quién checárselo físicamente. El problema es que esta forma digital del dinero tiene dificultades grandes. Tres, por lo menos. Primero, ¿cómo sabe la persona que yo le estoy pagando que efectivamente yo soy el dueño de esa plata? Segundo problema, ¿cómo sabe que el attachment, el archivo que le estoy mandando, es efectivamente un billete verdadero, y no uno que inventé yo? Bueno, esos dos problemas, por complejos que sean, tienen solución relativamente sencilla con la tecnología actual. Pero hay un tercer problema, que es particularmente complejo, y es, ¿cómo saben la sociedad que yo no estoy usando el mismo billete dos veces? Es cierto, puede ser un billete completamente auténtico, pero yo puedo adjuntar el mismo billete a muchos mails y pagar muchas cosas con el mismo activo. Ese problema, que se llama el problema del double spending, del doble gasto, o triple, o quinto gasto, es un problema que ha sido básicamente insoluble. Y por eso, lo que, la forma en que se organizó la sociedad, ¿verdad?, para hacer pagos digitales, es la siguiente. Nosotros le pedimos a Rodrigo, que en vez de mandar nuestros billetes, él hiciera una base de datos. Hiciera una base de datos en que pusiera, al inicio de los tiempos, el nombre de cada una de las personas que viven en la isla, y al lado, la cantidad de bitcoins que tenía. Y cuando yo le quiero pagar a alguien, en vez de mandarle el mail a la persona que le pago, le mando un mail a Rodrigo, y le pongo, Rodrigo, por favor, transfierele un bitcoin desde mi cuenta a la persona A, y Rodrigo inmediatamente lo que hace, se mete a su base de datos, carga, me descuenta, aquí al revés, perdón, me descuenta a mí un bitcoin y se lo suma al otro. Problema solucionado, una persona que lleva los registros, una persona a la que todos confiamos, y así funciona el mundo. Esas personas se llaman banco, y la forma en que mandamos los mensajes se llama sistema de pago, que tiene distintas maneras, mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, transferencia, etcétera, pero todas son la misma cosa. Simplemente le mando una instrucción al dueño de la base de datos, para que ese dueño de la base de datos cambie unos registros. ¿Cuál es el problema de esto? En verdad funciona muy bien, pero hay un grupo de gente que es muy desconfiado. Hay un grupo de gente que ya sea por su característica más libertaria, ya sea porque se indigna contra los políticos o contra el poder de Wall Street, no quieren que exista una entidad que centralice toda la información, y no solo que centralice toda la información, sino que decida quién puede participar en el sistema, porque para participar en el sistema, el dueño de la base, Rodrigo en este caso, tiene que aceptarme, tiene que abrirme una cuenta. Esa persona que se unieron bastante de ellas bajo el paraguas del mundo de los cypherpunk, son los que promovieron la invención de un sistema distinto, que es básicamente el sistema de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, este grupo de gente, atrás del seudónimo, no sabemos si una persona, dos personas, un grupo grande, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, creó la tecnología de Bitcoin, que lo que nos permite es traspasar registro de un lado al otro, o traspasar, digamos, estos activos digitales de un lado al otro, sin necesidad de pasar por un poder central. Que en el origen, y esto es importante para lo que viene después, que en el origen lo que tenían ellos era esta idea de saltarse a la autoridad, de saltarse al poder, queda bien claro de el blog original, el llamado Genesis Blog de Bitcoin, donde parte con esta noticia, ¿verdad?, del diario Times, donde dice que el gobierno británico estaba por salvar por segunda vez a los bancos. Claramente Bitcoin fue una respuesta, ¿verdad?, a un descontento con esta autoridad central que manejaba el mundo financiero. Ahora, ¿cómo lo hacen? No voy a entrar en los detalles, ¿verdad?, María Pía sabe mucho más que yo sobre estas cosas, y espero que en sus comentarios quizás se va a referir más a las cosas más tecnológicas, pero lo pueden imaginar de la siguiente manera, yo creo que es una forma simple de imaginarse. Aquí en el lado izquierdo está el mundo tradicional, donde Rodrigo Vergara es la, es la, es la, por decirlo así, este punto central, esa casita central, todas las demás personas de la isla somos esas casitas que están alrededor, y cuando queremos hacer algo, le mandamos información a Rodrigo, y como ven ustedes en esa línea es verde, Rodrigo es el único que lleva los registros. Tiene el poder para decidir quiénes están y quiénes no están en los registros, y es el único que tiene autoridad para alterarlos. Las criptomonedas son el opuesto. Es un sistema que permite que cualquiera entre, no hay que pedirle permiso a nadie para abrir una cuenta, y le permite a todos los que participan en la red llevar los registros. Entonces no hay nadie, no hay una única persona encargada, sino que cada uno puede llevar los registros. La maravilla de blockchain es que logra que esos registros sean los mismos en todos los nodos, y que la información sea la misma en todos los lugares. Entonces volvamos ahora a la definición, y ahora que espero que se encuentre aquí una definición muy buena, porque ¿qué es lo que es una criptomoneda? Al igual que todas las monedas, igual que todo el dinero, es una forma de llevar registro. Por cierto, es una moneda digital, porque vive en un computador y no en una billetera. Pero es una moneda digital donde las transacciones se verifican y los registros se mantienen mediante un sistema descentralizado, que usa criptografía para poder lograr que estos registros se adecúen de la misma manera y en forma consensuada entre todos los nodos, pero lo importante es que no depende de una autoridad centralizada. ¿Ok? Entonces eso es una criptomoneda nada más. Ahora, ¿qué tiene que ver esta criptomoneda con el futuro del dinero? Los ejemplos más obvios de criptomonedas son Bitcoin, Ether, que es la moneda de Ethereum, ¿verdad? Pero Bitcoin probablemente es la que todo el mundo tiene en la cabeza. Y la pregunta es, bueno, esta invención, este desarrollo tecnológico que relevante tiene para el futuro de el dinero. Y para eso, déjenme primero partir haciendo un disclaimer, hablar, hacer proyecciones siempre muy difíciles, como decía Mark Twain, especialmente sobre el futuro, y yo agregaría especialmente sobre el futuro del dinero. Pero hechos a Salvea, creo que es importante entender cuál es el rol de las criptomonedas, de Bitcoin, etcétera, en este mundo. Para eso, hay que separar tres conceptos. El primer concepto es el que ya hablamos largamente, la idea de las criptomonedas. Que es simplemente la idea de que las redes pueden transferir valor de un lugar al otro, de forma segura, sin necesidad de un punto central de control. El segundo tema, el segundo elemento importante, es la idea de la tecnología de registros distribuidos. Que simplemente es la idea, parecida a la de blockchain, que yo les mostré antes, de que uno puede mantener bases de datos y almacenamiento de datos, no en una base única, sino en un conjunto de múltiples usuarios, y que con determinado protocolo yo puedo conseguir que esos registros se vayan actualizando de manera coherente entre los múltiples usuarios. Y por último, esta idea de los criptoactivos, que pueden ser criptomonedas o pueden ser otra cosa. Los criptoactivos tienen la gracia de que conectan las criptomonedas y otros elementos con activos del mundo real. ¿Por qué es distinto a una criptomoneda? Es distinto porque lo que los criptoactivos me permiten hacer es mover, por decirlo así, los derechos respecto a cosas del mundo real de manera electrónica. Y si lo uso en una tecnología DLT, me permite mover estos derechos sobre cosas del mundo real, que pueden ser dinero u otra cosa, de manera descentralizada. Ahora, importante es que los DLT, la tecnología de registro distribuido, es algo mucho más general que la tecnología que está detrás de Bitcoin. Uno puede, acuérdense, que lo que el punto central del poder que tenía Rodrigo Vergara en nuestro modelo inicial, era que él podía decidir quién entraba y quién no entraba a los registros, y además podía decidir quién, y era el único que tenía capacidad para alterar esos registros. La tecnología de registro distribuido, ¿verdad? Es una cosa bien general que permite llevar los registros en distintos usuarios, pero también permite hacer restricciones. Por ejemplo, yo puedo tener un protocolo que permita solamente a algunas personas usar el registro, solamente algunas personas pueden hacer transacciones, y también puedo permitir solamente a algunos usuarios alterar los registros. ¿Qué quiero decir con esto? 5 minutos. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que blockchain, o sea que Bitcoin, es una versión muy particular de una tecnología mucho más amplia. De hecho, la tecnología detrás de Bitcoin difícilmente se va a transformar en un buen medio de pago, porque para ser un buen medio de pago hay que ser una buena unidad de cuenta, un buen medio de intercambio y un buen depósito de valor. Y por distintas razones sabemos que la tecnología detrás de Bitcoin no logra eso. Es cosa de ver la gran volatilidad que tiene, para darse cuenta inmediatamente que como unidad de cuenta o medio de intercambio jamás va a ser bueno. Pero en el fondo, la idea es que blockchain, perdón, Bitcoin, soluciona un problema que poca gente tiene, que es este problema, esta narrativa de saltarse a los intermediarios. Y lo soluciona o de saltarse al poder central. Y lo soluciona a costa de empeorar o de agudizar los problemas que generalmente tenemos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en general? Es que queremos un sistema de pago barato, eficiente y rápido. Entonces blockchain, perdón, Bitcoin, es una tecnología impresionante que permite resolver un problema altamente complejo, que es transmitir valor sin la necesidad de tener un punto central de control, pero lo soluciona a costa de lo que la mayoría de la gente requiere, que es un sistema de pago eficiente, barato y rápido. Pero como les mencioné, la tecnología más general de registro distribuido es mucho más amplia y se puede hacer de muchas maneras. Y tiene grandes ventajas, no me voy a refirir a ellas porque estoy bastante corto de tiempo, pero puede ser más transparente, puede bajar los costos y sobre todo puede potenciar fuertemente la innovación. Y esto es importante porque hacia el futuro, lo que uno piensa que va a ir pasando con el dinero, es que vamos a ir teniendo cada vez monedas más inteligentes. Es decir, monedas en que nosotros podamos ir agregándole funciones que, por ejemplo, nos permitan, cuando le damos la mesada a los hijos, decir que esa plata se puede gastar solamente en ciertos lugares y, por ejemplo, para no comprar alcohol. Vamos a tener monedas que le vamos a dar instrucciones. Pero esa capacidad de generar moneda inteligente va a requerir, o es más amigable, o es más asociada a la tecnología DLT. Y por eso, si bien yo no creo que monedas como Bitcoin, criptomonedas, vayan a ser el futuro de los pagos, sí creo que monedas que se construyan sobre esa tecnología sí van a ser el futuro de los pagos. Y ahí el rol de las BICTEX es muy importante. Y por eso no es casualidad que, no es casualidad que los bancos centrales se poseen las pilas en este mundo, no cuando apareció Bitcoin, sino cuando apareció Libra o IDM, la moneda de Facebook. Que no es una criptomoneda, pero es una moneda que, apalancada en esta tecnología, permite, o en teoría va a permitir pagos más eficientes, innovación más rápida y, al final, un mejor sistema de pago. Esto unido a que las BICTEX, obviamente, tienen un gran incentivo en generar, o en ser un motor de pago, por los datos que los pagos generan. Imagínense ustedes toda la información que tiene una BICTEX, más toda la información que puede recabar del sistema de pago y el gran valor que hay en cruzar esa información. Y es obvio que vamos a tener cambios en el futuro sistema de pago y es muy probable que esos cambios vengan empujados, no por los cypherpunks, sino más bien por las grandes compañías como Apple, Amazon, Alibaba, etc. Ok. Déjenme cinco minutos más. Voy a tener que saltarme una parte importante de lo que tenía preparado, pero esta maravilla que les describo, que va a cambiar la forma en que pagamos, no está exento de riesgos. Y es por eso que los bancos centrales hemos entrado en la discusión, con mucha precaución, pero con mucha intensidad. Hay cuatro grandes riesgos, diría yo, asociados a estas a estas nuevas monedas. El primero es un tema de inclusión financiera. ¿Por qué? Porque de alguna forma para acceder a estos nuevos medios de pago, vamos a necesitar ciertas plataformas tecnológicas. Y esas no necesariamente están disponibles para toda la población o no toda la población tiene acceso a ellas. Entonces, en la configuración de estas monedas futuras, va a ser muy importante buscar las maneras de que le sirvan a toda la población. Por ejemplo, y hay un caso muy interesante porque es un caso real, en Suecia, la gente está dejando de usar dinero en efectivo de una manera realmente rápida. Y hay muchos lugares en Suecia que ya no aceptan el dinero efectivo como medio de pago, y solo aceptan medios digitales. Pero esto claramente es un problema. O sea, si bien es un avance y tiene muchas ventajas, es un problema porque hay inmigrantes, hay gente de bajo recurso o gente mayor que no tiene acceso, no tiene facilidad, ¿verdad?, de uso de medios digitales y están quedando excluidos del sistema de pago. Entonces, esa es una preocupación importante y que es una preocupación no solamente de países muy pobres de África, sino también de países donde el uso del dinero efectivo ha ido desapareciendo. Hay otros temas también obviamente asociados a lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, privacidad, que se han discutido mucho en la prensa, y que la manera en que estas, en que se articulen estos nuevas monedas va a ser muy importante para manejar estos riesgos. Por último, hay dos riesgos macro bien importantes. Uno de ellos es lo que llamamos normalmente la sustitución de monedas, cuál es el problema. La mejor forma de imaginarse esto, imagínense un país que tiene una moneda muy mala, porque tiene un banco central irresponsable, que tiene mucha inflación, y por lo tanto una moneda que no sirve para transar ni como depósito de valor. En esos países, cuando se pueden arrimar a otra moneda, por ejemplo el dólar, típicamente lo que ocurre es una sustitución de la moneda local por una moneda más adecuada como el dólar. Ese proceso no es tan fácil, porque hay que tener los dólares físicos. Cuando las monedas sean digitales, esa sustitución de moneda puede ser mucho más rápida, y es lo que en la jerga hoy día se llama, no la dolarización, sino que la criptoización de los países. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque los países requieren de manejar la liquidez de moneda local, y si lo hacen bien, eso tiene una gran cosa positiva en el manejo de la política monetaria, de la estabilidad financiera, etcétera. Entonces, que la moneda local sea sustituida por una moneda externa nueva, obviamente afecta fuertemente la capacidad de hacer política monetaria y política financiera. Y por último, y con esto cierro, Rodrigo, hay un tema más, el más importante quizá, es de la desintermediación de la banca. La forma más fácil de explicar esto es la siguiente. Como hoy día en el mundo hay dos tipos de dinero, efectivo y depósitos en los bancos. Ustedes cuando pagan, pagan con esas dos cosas, o pagan con billetes, o pagan haciendo una transferencia bancaria, de una u otra manera. Ahora, esos depósitos bancarios son dinero creado por los bancos, y la forma en que los bancos lo crean es básicamente dando crédito. Cada vez que un banco me da un crédito, el banco va a poner en sus activos el crédito que me dio, y en sus pasivos va a poner la mayor cantidad de dinero que me va a depositar en mi cuenta corriente. Entonces, el punto acá central es que la creación de crédito está íntimamente ligada a la capacidad de los bancos de generar dinero. Ahora, imagínense que la gente ya no quiere el dinero local y quiere bitcoins. Entonces, los bancos ya no pueden dar crédito tan fácil porque no pueden crear bitcoins, porque las bitcoins son un tipo de dinero que los bancos no crean. Eso tiene consecuencias importantes para el funcionamiento del mercado financiero, para la evolución del crédito y eventualmente para crisis financiera, que también es un tema muy relevante a la hora de diseñar el dinero digital que sí o sí viene en el futuro, pero no sabemos exactamente cómo va a ser. Se me acabó el tiempo, Rodrigo, no voy a poder referirme a la parte del banco central, pero si hay preguntas sobre ese tema, las tomo después que María Pía haga su intervención. Gracias. Muchas gracias, Alberto. A lo mejor baja la presentación para... Sí. Muchas gracias por la presentación. Yo estaba particularmente en su semana con los bitcoins, pero bueno, vamos ahora con María Pía. Aquí veis que María Pía, tus 15 minutos. Adelante. Hola, Rodrigo. Bueno, gracias. Bueno, yo la verdad que tengo un punto de vista absolutamente distinto al de Alberto. De partida, Bitcoin es más barato, es más eficiente y es más rápido, y por eso es que esa tecnología está siendo utilizada por grandes grupos bancarios para inclusive crear sintéticos de moneda de banco central en sus transacciones interbancarias, y esta tecnología además, blockchain en particular, se está utilizando para realizar emisiones de bonos, y en Suiza, dado que hace un mes atrás la autoridad aprobó que Six, la bolsa que está en Zürich, va a crear su bolsa de activos digitales utilizando la tecnología blockchain, donde se van a realizar ICOs en vez de ICOs, porque permite que empresas de pequeño tamaño puedan acceder a ese tipo de financiamiento, porque los costos son mucho más, mucho menores. Y voy a partir de atrás, porque me gustaría decir que justamente este tipo de tecnología es la que permite facilitar el tema de la inclusión financiera, si bien es cierto, como señalas, uno necesita cierto tipo de tecnologías, pero resulta que también tú puedes acceder a realizar transacciones a través de mensajes de texto, de hecho, en mayo de este año, Deutsche Telekom, una de las empresas de comunicación más grandes de Europa, se asoció y compró parte de Chelo, que es un DeFi, y la idea es que a través de los mensajes de texto se van a realizar transacciones. Entonces, no es solamente a través de smartphone, y además que hay que pensar que estamos avanzando avanzando hacia la digitalización de no solamente de los móviles para llamadas telefónicas, sino también a través de las implementaciones de 5G en Chile y en otras partes del mundo, de además todo lo que son, van a ser aparatos electrónicos. Y ahí eso es importante porque todo eso además son datos, y los datos también se van a utilizar, se van a transmitir con este tipo de tecnologías distribuidas por sus características de privacidad y seguridad. Respecto al tema que señalas del lado de dinero, eso al final tiene que ver principalmente con los procesos de QYC, y tú puedes realizar, utilizando Bitcoin, tú puedes establecer procesos de identificación de los usuarios, etcétera, para evitar el tema del lado de dinero y el fondo tener conocimiento del el procedimiento de esos fondos. Y de hecho, es más, puedo comentarte que en esa misma línea, con un grupo de expertos internacionales, estamos en septiembre de este año, hicimos una propuesta al Banco Centroamericano Integración Económica, por una licitación pública, para apoyar a El Salvador justamente en la realización de estas directrices y estándares para poder potenciar Bitcoin, y en particular, que cumpla con todos estos estándares internacionales, que de alguna u otra forma lo requiere para llevarlo a el próximo nivel. Y yo quería también retomar tu idea, porque me encanta también el tema de la historia monetaria, ya, yo creo que es importante recordar que si ustedes recuerdan, en la época del Imperio Romano, el denario perdió la confianza de los usuarios, y perdió la confianza de los usuarios porque las monedas se empezaron a realizar con menos material precioso, y no obstante se mantenía el valor nominal, que es algo muy similar a lo que podríamos decir que empezó a suceder con el dólar desde la época de Nixon, cuando se dejó de respaldar en el patrón oro. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento? Un par de años después, en Florencia, surge el fiorino de oro, que lo que busca es justamente algo que tú señalaste, el restablecer la confianza, y se comprometió a mantener ese nivel de pureza del metal, y el fiorino se transformó luego en la moneda de mayor utilización por la confianza que creó entre los usuarios. Y, bueno, pasaron los años, las notas de crédito, ¿cierto? Llegó el tema de los billetes desde China, había numerosos billetes, y ¿por qué se decide el tema de la realización de un banco central? Claro, porque efectivamente en ese momento no había cómo autenticar la veracidad de cada uno de sus billetes, y por lo tanto se decidió que iba a haber un banco central que iba a ser quien iba a emitir esos billetes, y por lo tanto se podía hacer ese proceso, y confiar en ese papel, y el valor y procedencia que tenía. Pero resulta que hoy estamos en otra época, donde hoy existe una tecnología que permite realizar ese proceso de autenticación en forma simultánea. Y esto, y además, hace que los procesos de liquidez de activos puedan ser también casi en forma inmediata. Porque recordemos a nuestros, a la gente que nos está acompañando, de que el sistema financiero que nosotros conocemos como digital, en realidad se ha construido sobre infraestructura antigua, legacy, y que como tú bien señalaste, en la era de internet, o la era de la información, en realidad son mensajes, y lo que se realiza es, simplemente son registros de depósitos, y, o sea, se hacen de las distintas transacciones, y luego se metean las cuentas. Y de hecho, por eso recordemos que, inclusive, las operaciones interbancarias, los bancos tienen que tener reservas, y justamente existen riesgos de liquidez, etcétera, todo esto que además lo soluciona la tecnología que es subyacente a Bitcoin, la primera aplicación de blockchain. Y efectivamente, como tú señalas, aquí todos van a tener un rol, pero hay que comprender que los tiempos cambiaron. Y además que hay que comprender que ya venimos, que los bancos centrales ya vienen coexistiendo con otro tipo de monedas. Y de hecho, si alguno leyó el libro de Bernard Liotar, que es el padre del euro digital, él mismo postula, señala en su libro, como hoy en día, cuando tú tienes, digamos, los puntos, por ejemplo, la gente de Sencosud, que tú al final lo puedes canjear por un objeto, o los puntos lampás, eso también son dinero. La diferencia es que ahora, con esta nueva tecnología, permite generar mercados, permite hacer líquidos esos puntos que antes no existían. Entonces, el mundo está cambiando, y está cambiando, y creo que por eso quiero además que hay que contextualizar, hay que contextualizar porque estamos entrando a un proceso de un renacimiento digital. Y el renacimiento digital trascienda blockchain. Estamos hablando de convergencias de muchas tecnologías, en que los ámbitos de lo digital y lo físico se están difumando, de lo biológico. Y esto hace de que, y además se suma ahora el tema del dinero, y además que miren la analogía, resulta que el fiorino de oro surge un poco antes del renacimiento, y acá Bitcoin surge un poco antes del renacimiento. El fiorino de oro, claro, no quedó, o no se impuso durante toda esta época como la moneda comercial. Pero sí marcó un proceso de cambio. Y eso quiero dejarlo bien claro. Y por eso es importante que los bancos centrales, en este caso, que estamos teniendo esta conversación, tengan una visión pensando en el futuro, y pensando en la realidad. Tú además hablaste de un tema muy central, que tiene que ver sobre la gran cantidad de información que maneja las Big Tech. A mí me gustaría ver un banco central que estuviera preocupado de la identidad digital y la privacia de las personas, y que en vez de que todas esas Big Tech, y que además el banco central se apodere esa información de los usuarios, sean los usuarios que simplemente realizan los procesos de autenticación, y sean los usuarios los que puedan ser dueños de su información. De hecho, les puedo contar que el último fin de semana pasado, tuvimos una reunión en que estaba el ex-DU de Atul, habían princesas, había padres, etcétera, y que estábamos justamente hablando sobre este tema y de la importancia de avanzar en todo este proceso en base a contar con identidades digitales que permitan a las personas volver a tener su información, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Tú mismo lo señalaste. Primero sucede de que este tipo de sistema también conlleva riesgos para las personas. El tema de que se maneje toda la información también puede ser utilizado para control, y así, ojo, que lo está sucediendo ya desde el sector privado, desde organizaciones que, de alguna u otra forma, tienen rendimientos y lucro con la información de las personas. Y esto es muy importante. La identidad digital, nosotros el año pasado, todas las personas empezaron a tener un conocimiento y una conciencia de su información, a raíz de la información de salud y de las aplicaciones de tracking. Y esto es muy importante. Y aquí, repito, y lo otro que es importante es recordar que el banco, los bancos centrales, no es que hayan empezado a mirar el tema de las de las de las criptomonedas o de sus monedas digitales solamente con la llegada de Libra. De hecho, ya antes habían pruebas de concepto, el año dos mil dieciocho, el Fondo Monetario Internacional, cuando don Cristín Lagarde estaba de presidenta, publicó un documento donde se refería a estas monedas digitales de bancos centrales, inclusive en ese documento instaba a los bancos centrales a evaluar estas monedas digitales. Y sí, de todas maneras, obviamente, ante una Big Tech como Facebook, que ojo, que son ellos simplemente, ellos simplemente hacen la parte de gestión de datos, que es un pero inicialmente el consorcio, ex consorcio Calibra, porque cambió de nombre, incluía a grandes empresas como Visa, Mastercard, Uber, Uber, Ebay, etcétera. Y obviamente que al estar todo este tipo de empresas y Big Techs, ahí los bancos centrales vieron, de alguna u otra forma, con mayor preocupación el tema de el alcance que podía tener esta moneda. Hay varios temas que también son geopolíticos desde el punto de vista de la emisión de un banco, de una moneda de banco central. De hecho, no es menor y no es al azar que China haya estado avanzando tanto en la creación del yuan digital y ya esté próxima a empezar con, a utilizarla por lo menos a extranjeros que vayan durante las Olimpiadas a este país. Ya han hecho, ya han hecho inclusive algún par de pruebas pilotos entre China continental y Hong Kong. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante y que sería interesante saber desde el punto de vista de lo que están pensando ustedes en el Banco Central de Chile, cómo están viendo también este tema, porque el tema de la identidad, cuando uno está pensando en tener este tipo de tecnología para la nueva economía del futuro, que ya en realidad es presente, necesita incorporar estos conceptos de identidades digitales como parte de sus diseños. Y lo otro, porque se hace central la participación de bancos centrales con este tipo de tecnología, es porque además se está transitando, empezando a transitar a otras plataformas como son el famoso mundo metaverso que ustedes ya habrán escuchado, y que ustedes lo verán con mucha distancia hoy, pero resulta que ya están habiendo intercambios comerciales en ese mundo metaverso todavía, digamos, que está enfrascado en games, pero si estás viendo por ejemplo hoy que una empresa como Valenciaga hace un convenio con un videojuego como Fortnite y vende productos dentro de esa plataforma. Tienes además a Facebook que ya está planificando el pasar de la red social como la conocemos a pasar a ser una plataforma metaverso donde inclusive aquellas personas que estén en la plataforma interactúen en este mundo digital. Y estas son cosas que ya están sucediendo. Y en esos ámbitos, primero necesitas monedas digitales que tenga este tipo de tecnología, por lo tanto ya va a ser una necesidad imperativa, y lo otro que en ese tipo de plataformas no existe la geopolítica como la conocemos. Y ahí hay un tremendo desafío los bancos centrales y los distintos entes regulatorios para también poder gestionar cómo se va a manejar cuando hayan intercambios en ese tipo de mundo. Y ustedes, como les digo, lo podrán ver lejos, pero ya hay gente que está comprando propiedades en esos mundos digitales. Y yo creo que sería interesante que tuviéramos un banco central y que tuviéramos, que estuviera mirando hacia el futuro, de tal forma que el marco con el cual se diseñe o se piense esta moneda digital del peso, consiguere hacia donde está avanzando la tecnología. Muchas gracias, María Pía. Ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas y también de comentarios de ustedes a los comentarios que se le hicieron. Voy a leer algunas preguntas y después le voy a dejar la palabra a Alberto y algunos minutos también a María Pía, porque hay algunas también para ella. Alberto, tú dijiste que te había faltado un poco de tiempo para el rol del Banco Central en el medio de pago, en esta nueva realidad, con estos nuevos medios de pago. A ver si nos puedes profundizar un poco en eso. Guillermo pregunta para Alberto, ¿cuánto proyecta el Banco Central? ¿Cuándo proyecta tener disponible el peso digital? ¿Qué opinan ambos sobre el valor del anonimato que trae el dinero físico a los ciudadanos? Que por lo que entiendo, dice la moneda digital, se perdería. Otra pregunta. ¿Qué resguardos podría tener las criptomonedas para evitar la facilidad que trae este medio para fomentar los paraísos fiscales? Bueno, luego está la pregunta, ¿cómo viene el avance el uso de las criptomonedas como medio de pago aceptado en Chile? Otras, aquí, Angélica pregunta lo siguiente, actualmente el mundo del dinero, como lo conocemos, convide con las criptomonedas, pero si asumimos siguiendo la ley de Gresham, o el destino de mercado, que finalmente las criptomonedas desplazan al dinero actual, ¿habría solo una criptomonedas o varias criptomonedas? Y si predominara solo una criptomonedas, ¿qué consecuencias mundiales creen ustedes que tendría este fenómeno? Otra pregunta. Esto es para María Pía. María Pía mencionó el caso de China. ¿Cuáles son los riesgos políticos de las criptomonedas? Alberto, diez minutos. Gracias, Rodrigo. Y también gracias a María Pía por apasionados comentarios. Claramente este es un tema que genera pasión. Oye, voy a ir a las preguntas que menciona Rodrigo, pero quisiera hacer tres puntos que yo creo que son centrales para entender la posición de los bancos. Primero, es importante, y traté de hacer ese punto en mi presentación, que hay que diferenciar entre criptomonedas, Bitcoin y blockchain. Yo estoy convencido, y comparto mucho lo que tú dices, que la tecnología de blockchain y DLT más en general, está de todas maneras, en el futuro de los pagos está ahí. Mi discrepancia es que la criptomoneda, que es una forma totalmente descentralizada de llevar estos registros, sabemos que tiene un gasto en energía gigantesco, y no solo eso, sino que sabemos que tiene una concentración muy grande en la gente que las maneja, y eso, bueno, está reportado en infinitos lugares. Pero no hay ninguna duda. Ninguna duda. Un tema que es importante, porque que es el tema de Bitcoin, sino el tema de energía, porque si no, siempre esto es un tema y que es mal uso de la forma que se presenta la información. Para que tengan una idea, la red Bitcoin global consume la mitad del sistema financiero bancario global, ¿ya? La mitad. Y si además consideramos que para la emisión de billetes y monedas, tienes que, se realizan otras funciones, y digamos, la moneda fiduciaria, también gasta, consume más recursos en general. Y eso sí quería precisarlo, y lo otro, que los otros tipos de criptos... María Pía, María Pía, mantengamos la... Mantengamos el orden del seminario, por favor. Alberto. Oye, es un tema... Bueno, ahí está, hay que mirar bien los números, pero ese es un tema, el segundo tema que es muy importante, que es el valor de los bancos centrales de manejar la oferta de dinero. Yo creo que esta experiencia del COVID ha sido, pero, tremendamente importante para demostrar lo relevante, que es el manejo de la oferta monetaria. Entonces, sistema donde la oferta monetaria, porque nos quedamos con un dinero emitido por un blockchain o por otra institución, donde se rigidiza el manejo monetario, creo yo que ha dado cuenta, claramente, de ser un sistema súper ineficiente. Ahora, eso no deja de ser cierto que la liber... la discrecionalidad monetaria, como tú da el ejemplo histórico de eso en Italia, claro, cuando se usa mal es un desastre, hay que preguntarle a los argentinos y a los turcos, que son, de hecho, los lugares donde más aumenta el uso de Bitcoin. Pero quitarle a países serios, con instituciones serias, la capacidad de regular la oferta monetaria, yo creo que sería un gran retroceso de la estabilidad económica y financiera. Lo mismo respecto al manejo de los datos y al lavado de dinero, financiamiento de terrorismo. Hay un punto medio, ¿verdad? El total anonimato tiene poder un valor para algunas personas, pero en un mundo digital, donde es tan fácil transar valores de un lado al otro, obviamente pone en riesgo a la ciudadanía en otro aspecto. El mal uso de la información privada también es malo. Entonces, lo importante acá es no irse a ningún extremo, creo yo. El extremo de total anonimato, que es lo que está en la, en el origen de las criptomonedas como Bitcoin, me parece a mí que no puede ser una solución socialmente óptima, pero algo entremedio hay que buscar. Y en ese sentido, ahora sí voy a las preguntas, ¿qué es lo que, cuál es el rol de un banco central acá? Nosotros lo estamos analizando, la cosa específica, pero yo creo que una parte central es que el banco central, junto con otras instituciones de los países, tenemos que buscar la forma de establecer las reglas y establecer los mecanismos para que el desarrollo tecnológico asociado a blockchain y a DLT sea aumentador, lo máximo del bienestar de todos y no de unos pocos. Para eso hay dos caminos. Por una parte podemos regular y por otra parte podemos participar. Participar significa proveer algún medio digital, como una moneda, un peso digital, que tenga las características necesarias para que aumente el bienestar de la población. Tiene que ser de bajo costo, tiene que ser inclusivo, tiene que ser eficiente y tiene que permitir innovación. Yo tengo la sensación, y la historia lo muestra así, que en mercados como el de los medios de pago, donde hay muchas externalidades, grandes externalidades, o sea las redes, grandes economías de escala y muchas fricciones, la solución pura de mercado tiendanosa es la más eficiente. Yo creo fuertemente en un mercado, pero hay que saber que hay ciertos mercados que por sus características necesitan de una intervención estatal. Y yo creo que el sistema de pago es uno de ellos. Y de hecho, la historia muestra que es muy importante. Entonces, ¿cuál es el rol de los bancos centrales? Yo creo que vamos a tener que generar los incentivos adecuados para que el sistema se desarrolle de la forma más eficiente. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Nosotros en marzo deberíamos evacuar un informe que más o menos cuente cuál es nuestra posición en el tema. Y de ahí en adelante deberíamos ya empezar a embarcarnos en algunos proyectos más específicos en pos de desarrollar una moneda digital. Pero acá es muy importante tener en cuenta dos cosas. Este es un problema global. Los grandes países del mundo, Estados Unidos, la comunidad europea, China, obviamente van a ir adelante en este camino, porque acá no nos engañemos, hay un problema geopolítico, ¿verdad? Hoy día una de las grandes armas que tiene Estados Unidos en el mundo son las sanciones financieras. Y eso funciona porque tiene un rol importante en los mercados financieros por la importancia del dólar. Claramente no creo que Estados Unidos y sus aliados quieran perder esa posición. Entonces van a desarrollar un sistema. Nosotros los países un poco más chicos, vamos a tener que estar un poquito, como dice el guaso a la guayte, viendo cómo se desarrolla el mundo y viendo cómo integrarnos a las distintas cosas que vienen. Pero comparto contigo, María Bía, que acá hay un tremendo potencial, que cuando uno piensa en el futuro, Internet of Things, cuando uno piensa en la tokenización de activos financieros, hay unas tremendas ganancias y eficiencias en estos sistemas, donde discrebo un poco contigo, es que no creo que Bitcoin específicamente sea una solución, pero sí creo que moneda apalancada, quizás activos incluso apalancados en Bitcoin, pero lo que yo dudo es que vayamos a comprar chocolate en la esquina pagando con Bitcoin, porque creo que todavía es un poco eficiente. Rodrigo, te deseo la palabra. Muchas gracias Alberto. María Bía, tienes algunos minutos, digamos tres minutos para tu comentario final y también la respuesta a esa pregunta que se dio. Sí, la geopolítica, como señal Alberto, principalmente tiene que ver con el uso de información. Primero recordemos que blockchain, que primero hay que tener claridad de qué tan confiable es la información que se sube a blockchain, ya primero en su punto porque la gente cree que porque está en blockchain es confiable y le hace una serie de atribuciones que no necesariamente son verdaderas. Lo que sí uno puede decir que si uno cambia algo, eso queda registrado, ya que es algo distinto. Y lo otro tiene que ver justamente con el diseño del flujo de la información y hay razones como para poder intuir que el diseño de China va a ir más a controlar la información y a manejar la cantidad, digamos, la información de los usuarios y transacciones que se hacen. Esa era la respuesta un poco a la punta de China. Sí, quería responder. Yo concuerdo, Alberto, simplemente que los bancos centrales tienen un rol. Yo soy una fan de las monedas estables, que son las que tienen algún tipo de colateralización, que puede ser con cripto, que puede ser con monedas fiat, o que puede ser inclusive con commodities, inclusive con oro, con patrono oro, etc. Simplemente es que hay que tener mucho cuidado como uno se refiere a las criptomonedas porque no hay que generalizar. O sea, Bitcoin tiene un diseño, pero las otras criptomonedas tienen otro diseño que son totalmente distintos, y tú puedes hacer una criptomoneda en un grupo cerrado, permencionado, y tener todas las atribuciones de identificación. Entonces, no hay que poner todo en el mismo saco y hay que ser muy cuidadoso si es que te refieres a un diseño en particular o estás generalizando. Y eso creo que es bien importante porque si no la gente se confunde. Y el confundirse, las pone todo en un mismo saco, y lo que queremos es que la gente empiece a comprender los distintos elementos y los empiece a identificar. Es un tema como educación financiera. ¿Cómo identificamos la diferencia entre una acción, entre un fondo en renta variable y un fondo balanceado? Una cosa así, pero que entiendan qué es lo que está detrás. Y eso es muy, muy relevante. Y creo que, para terminar, simplemente decir que es algo que dije en la conferencia del Policy Seminar de Fintech y Reptech de APEC en el año 2019. Creo que Chile tiene una segunda nueva oportunidad de hacer plataforma regional financiera, ahora del nuevo sistema financiero. Creo que tenemos un gran sistema financiero que está reconocido, hay una oportunidad de poder empezar a regular este tipo de criptoactivos en general para poder desarrollar un mercado financiero más ágil. Lo vamos a necesitar, la gente va a necesitar tener ciertos resguardos que tienen que ver con protección al consumidor, pero además necesitamos generar un mercado, sobre todo en la situación que tenemos un mercado de capitales, que está en una situación frágil. Es una oportunidad. ¿Y cómo se hace? Hay que tener considerados los pilares que son elementales, que tienen que ver obviamente con todos los estándares que hay que cumplir de un sistema financiero internacional. Por otra parte, tener la infraestructura que permita los estándares de ciberseguridad, y ahí se incluye el tema de identidad digital, que no es una password con un login name que termina en una base de datos tradicional, sino que es algo que está encriptado y que idealmente esa información además, si lo estamos pensando, protegiendo a las personas, va a hacer que las personas sean dueñas de esa información. Esa tecnología existe, y existe hace muchos años. Tiene países como Estonia que lo está implementando hace mucho tiempo, y que facilita el paso a la economía digital. Y el tercer pilar, que obviamente siempre es crear ecosistemas, y solamente para cerrar, quiero recordar que tenemos la Bolsa de Santiago, hay un proyecto que es Auna, que es un proyecto de la Bolsa de Santiago, con el DCD y GTD, que es una plataforma blockchain, para crear justamente aplicaciones en el sistema financiero. A mí me encantaría de que se les pudiera hacer algún tipo de sandbox, para que pudiéramos, desde esa plataforma, construir y de verdad transformarnos en algún referente, no solamente regional, y por qué no competir con Suiza, que ya está súper avanzado en este tema de los criptoactivos. Gracias, María Pía. Alberto, me pido 30 segundos para cerrar. Alberto. No, solamente una cosa muy chica, y es que todo lo que se menciona acá sobre las posibilidades del mundo financiero asociado a blockchain son tremendamente importantes, pero son distintas al sistema de pago. Yo creo que ahí hay claramente un tremendo, un tremendo espacio. En lo que se refiere al sistema de pago, las cosas son un poco distintas, pero también hay un tremendo avance. Y ahí creo que vamos a tener noticias bastante luego, porque estamos empujando una ley nueva en el Congreso, que es la ley Fintech, que va a permitir ordenar muchos de estos avances, tanto por el lado de pago como por el lado financiero. Así que vamos avanzando, no es tan fácil avanzar en estas cosas, pero vamos caminando, y este es un tema que está muy arriba de la agenda, no solamente del banco, sino también de los demás actores que regulan el mercado financiero. Bien, muchas gracias. La verdad es que se nos pasó el tiempo volando. Este es un tema de mucho interés, y me ha decidido un tema de futuro. Así que muchas gracias Alberto y María Pía por su presentación y por la disponibilidad para responder las preguntas que tuvimos. Y muchas gracias a todo el público presente. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.